un cómico americano hizo un chiste de mal gusto que no me parece justo lo que digo en esa silla como que él prefiere a Siria fue lo que quiso decir como también soy famoso te describo mi país son 48 mil kilómetros cuadrados de lindas playas montañas llanos gente decente con una sonrisa diario santo domingo es un país hospitalario el extranjero que viene a mi tierra vuelve no se resiste a bailar un buen merengue si disfruta de nuestra gastronomía no hay quien lo saque de esta linda tierra mía en nuestro campo encontrará productos buenos esta es la tierra que parió los peloteros nuestra bachata lo disfruta el mundo entero por eso digo que este es el país más bueno mujeres bellas gente decente y a toda hora encontrará un buen ambiente una sonrisa nadie te niega eso lo dice todo el que a mi tierra llega nadie que viene aquí se quiere ir este el mejor país para vivir porque a todos nos gusta compartir para que el otro se sienta feliz este país fue creado por dios y en mi bandera si lo demostró en el escudo una biblia nos dejó en el libro de juan 832 me copió jimmy y y y y y y